Y Giorgi, santo la pellizcó y robó, viene para Juancho García, gol de Chad ahora, lo tiene Chad, a ver, Chad, golazo, gol, de Mineros de Guayana lo hizo Charles Sousa Chad, 3 a 0, Mineros de Guayana le gana a Carabobo. Bueno, comentar este gol es una fotocopia del comentario anterior, le sobra contundencia a uno y le sobra fragilidad al otro, porque la hace bien, es cierto Mineros en ataque, pero miren con la facilidad con la que queda otra vez mano a mano en un par de minutos, un atacante del conjunto local para estirar la cifra, para estirar la diferencia, cruza el remate, nada para hacer para Renny Vega, el primer gol con la camiseta de Mineros para el brasileño Chad. ¿Puede decirse ya historia definida en la serie? ¿O hay que esperar? Buscándolo nuevamente a Chad, también llega Juancho García, viene Chad, gol, gol, gol. De Mineros, un quedo fatal para la defensa de Deportes Tolima, lo aprovecha el brasileño Chad, Mineros 1, Deportes Tolima 0. Marcando su segundo gol, un pelotazo larguísimo desde el fondo del arquero Carlos Salazar, miren la desinteligencia. Todos van con Juan García y nadie va con Chad, el hombre que tenía que estar pendiente de él es el que termina recriminándole a sus compañeros, miren como duermen la siesta los centrales. Hablamos de Cuenu y de Yesid Martínez, Chad aprovecha el hueco, el arquero que sale tarde, Agustín Julio, problemas de concentración. Lo veíamos concentrado a Tolima, sin embargo, por un problema de concentración, está cayendo en el partido. Juega por la derecha, que viene el Guille, ganó la pelota el Guille, se viene el Chad, se viene el Jansi, también el tiburón. Viene al centro como puede, le queda bien para que juegue Jansi, 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 lo pico de que va bien para la Chaca. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Minero, Minero, Minero! ¡Gol! ¡De Chale, Chá, de Chilena, Chilena, Chá! ¡Que baila la samba! ¡Chale, Chá, qué golazo tan espectacular! ¡26 minutos, Chá, de Chá! ¡Qué pelota Jansi, luego de grabar en la izquierda, Guillermo, número 10 de Minero! ¡Qué chilena en el borde del área, metidito con la marca! Retira los juegos del Maracaibo, que le reclaman a Néstor, y no lo van a dejar cobrar nunca. Se viene Chá, le ha pegado, le pega el marco, golazo! ¡Gol! ¡De Minero! Chá, le echa de penalti, 49 minutos. ¡Gol! ¡Gol! ¡¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pelota! ¡Se ha metido gol! ¡Gol! ¡Qué gol! ¡Qué golazo! Del brasileño Charles Chá decretando el empate. Minuto 46. Minero se está empatando ante la Unión Atlético Maracaibo. ¡Qué golazo por el costado! Pase por el costado izquierdo. Cabezazo del brasileño al chat. Y esto está empatado 1 a 1. ¡Qué golazo el público! Brinca, grita en el Polideportivo Benalú. ¡Escuchen! Bueno, minuto 46. En reposición Minero de Guayana. Con una magistral definición de cabeza. Logra la paridad. Lo decíamos. ¡Gol! Charles Chá se la llevó Charles Chá con el pecho. ¡Chá, chá, chá, chá! ¡Le pegó el marco! ¡Gol! 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 ¡De Minero! Charles Chá guantó la pelota. Le cierra la marca. Queda la pelota en el área. Con pierna izquierda hunde la red por segunda ecuación. ¡40 minutos! Y González. Argenis Correa pone el balón en movimiento. Se la va a ganar Charles Chá. Atención peligro. Salga no Charles Chá, salga no Charles Chá. ¡Penalti! ¡Penalti! Claramente lo tomó, lo sujetó, se le iba. Veamos la repetición en la llegada del jugador brasileño. No pudo el Guayanés Gregorio Lankén. A cobrar Charles Chá, 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 chá. A cobrar Chá, 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 chá. ¡Gol! 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 De Mineros, minuto 37, Charles Chá. Empata el partido, señoras y señores. Ataca Jarrín García por el costado izquierdo. Así como vino el primer gol de Mineros de Guayana. ¡Ocoró! Aquí puede llegar el segundo gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Mineros! ¡Charles Chá. ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de Charles Chá. El centro de Marcos Viva con pierna izquierda. Cuando ya parecía que la...